Protégenos y bendícenos, Madre mía, y siempre ruega por nosotros, ante Dios nuestro Señor. Amén. En la tarde, procesión por las principales calles de la comunidad. Nos acompañarán la banda Creación 15 de Omotitla, Candelaria, Huexutla, Hidalgo. Danza de Inditas, Virgen de Guadalupe, de Tlalcintla, Huexutla, Hidalgo. La Danza de los Coyotes, de Contepec, 1 de Tlalcintla, Hidalgo. Danza de Inditas, Sempualchochics, de Cochotla, Atlapesco, Hidalgo. Y si alguna banda de viento y danza nos quieran acompañar, serán bienvenidos. Se quemarán vistosos toritos y castillos en ambas noches. Te esperamos. Asiste y diviértete. Atentamente, Comité Organizador. TUMR TUMR ¡Gracias!